Sí fueron enviadas al Congreso del Estado tres opciones de terreno en donde podría construirse el nuevo Centro de Readaptación Social, Cerezo de Celaya, aunque ninguna de ellas cumple con las especificaciones requeridas. Así lo manifestó el director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, IMIPE, Rodolfo Amate Tirado, quien señaló que no fue posible localizar un predio con todos los requerimientos solicitados, principalmente por la forma geográfica que tiene el municipio. De acuerdo al funcionario, el terreno solicitado por la Secretaría de Finanzas del Estado tendría que contar con una separación de al menos 20 kilómetros de la mancha urbana, tres kilómetros de alguna carretera, escuela, basurero o parque, y ser un terreno plano, no arenoso, con suelo rígido y difícil de excavar, además de contar con accesibilidad para servicios básicos. La forma que tiene nuestro municipio es alargada hacia el norte y hacia el sur, y con esa condición lo más apto era irnos al norte o al sur, pero ni así cumplíamos. ¿Se llega a otros municipios ya con eso? Sí, poniendo ese margen de distancia, sí. Sin embargo, nosotros pusimos tres opciones sobre la mesa que cumplieran más o menos con estas condiciones, porque de antemano con esa no. Expuso que las propuestas son al norte de la comunidad de Gasca, de la localidad de San Antonio Espinosa y al oriente de la comunidad de San Miguel Octopan. Son terrenos que se tendrían que adquirir en algún momento dado. Pero sí se pusieron las opciones, no han dicho si aceptan o no alguno de ellos. Exactamente, se pusieron las opciones, se les respondió al gobierno del estado, ninguna de esas opciones cumplía con los requisitos mínimos. Le digo, tan solo con el hecho de que tiene que estar a 20 kilómetros de la mancha urbana, ya con ese hecho no cumplimos, pero nosotros de antemano pusimos esas opciones por si el gobierno del estado decidiera que si fueran factibles, pues poder ver la manera de que el municipio les adquiriera. El director Amate Tirado destacó la importancia de la concreción de la nueva edificación, ya que dijo que el actual cerezo ubicado en la colonia Las Flores ya está rebasado en su capacidad y no ha impactado de manera positiva en la zona en la que se encuentra. Refirió que esperan respuesta por parte del estado durante el primer trimestre del año. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.